Don José Luis, le quería preguntar también por un caso de máxima actualidad, como es el caso Dina, donde, bueno, ya sabemos que se ha intentado utilizar ese caso para atacar también a los medios de comunicación, y recientemente el vicepresidente del gobierno del Reino de España incluso ha dicho que hay que, bueno, legitimar los insultos a los medios de comunicación. ¿Cómo ve que un partido político utilice, pues, tanto los fiscales anticorrupción como pruebas, entre comillas, falsas, para intentar acabar con los medios de comunicación? Pues mire usted, lo que dijo Pablo Iglesias el otro día, ya lo había dicho antes, es que, vamos a ver, su concepción ideológica es una concepción leninista-estalinista, y por tanto impregnada de populismos de la peor especie, y por tanto su concepción es o tiende hacia el autoritarismo, y cuando uno es así, dice esas cosas y otras que no se atreve a decir, pero que las haría supuesto que tuviera más poder del que tiene. Vamos a ver, en el caso de Dina hay cosas objetivas y hay supuestos que si fueran o los hubieran hecho cualquier otro ciudadano, Pablo Iglesias lo hubiera crucificado. Hechos objetivos. A esta señora parece, porque no está claro, que le robaron el teléfono, y se lo mandaron la tarjeta en un sobre a una revista española que se llamaba Interview. El dueño de Interview le llama a Pablo Iglesias y le entrega la tarjeta, tarjeta que él visiona y que se queda con ella. Y la pregunta es, oiga, ¿y por qué se queda usted con un teléfono que no es suyo? Es decir, ¿cómo es posible que tarde usted meses, meses, en devolver una tarjeta a quien era su propietaria, y además se la devuelve inservible? Ese no es una especulación, es un hecho. Y la contestación del macho alfa, ¿verdad?, es que no la devolví antes para no perturbar a la señora Dina. Pero ¿cómo? Se puede ser más machista. Pero, pero, eso es, ese es un patriarcado, absolutamente. Pero, oiga, si la que sabía lo que había en la tarjeta era la señora Dina, ¿qué le iba a usted a perturbar? Si ella ya sabía lo que había. Lo que a ella le ha perturbado es que usted se la entregara inservible. Segunda cuestión, claro, como pasaba por allí Villarejo, pues resulta que el que recibe otra tarjeta es el señor Villarejo, ¿de dónde? De interview. ¡Ay! Y se les cae el tenderete. Es decir, que no había cloaca, no había una cloaca que había robado un teléfono, y que había, no, 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 había habido otro hecho objetivo, unos pantallazos que tuvo que hacerlos Dina cuando todavía no le habían robado el teléfono y que pusieron sobre aviso de esos pantallazos a unos medios de comunicación. Por cierto, cosas que él decía y que demuestra que es un perfecto machista. Cuando decía aquello que azotaría a Mariló hasta que sangrara y que era una calamidad de marxista, ¿verdad? Entonces, estamos en presencia de alguien que no hace mucho tiempo decía los políticos no piden perdón. Eso no vale. No es suficiente pedir perdón para seguir en política. No, no. Los políticos, cuando se equivocan y hacen una cosa mal, dimiten. Este no dimite ni aunque le echen agua caliente. Bueno, pues yo creo que estos datos objetivos enseñarán al conjunto de los españoles en presencia de qué individuo estamos. Es decir, este nos ha pretendido vender no hace mucho tiempo la constitución venezolana como algo extraordinario para España. Este se ha permitido decir públicamente que los mayores se vayan a la mierda. Cuando dijo, por ejemplo, que Anguita, pues que se fuera a Castelgadolfo en un helicóptero porque ya era mayor. Este, si se cogen sus declaraciones, este no puede estar en ningún gobierno y mucho menos en un gobierno que se autodefina de progresista. ¿Qué va a ser este progresista? Si este es fundamentalmente un aprendiz de un totalitarismo que es lo que realmente le gusta. ¿Pero qué es esto? ¿Qué personaje? Es increíble. Lean ustedes la gran manipulación de Jano García que será una de las mejores formas para informarse adecuadamente de qué barbaridades dijeron algunos personajes que hoy nos siguen dando lecciones de lo que tenemos que hacer en relación con la pandemia que hemos padecido y que seguimos padeciendo. Y por favor, cuídense. Cuídense porque pueden venir tiempos peores que los actuales. Pues don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídese muchísimo y la próxima semana tendremos de nuevo aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes.